El IBEX 35 logra subir un 0,3% y mantener los 11.000 puntos en una jornada en las que los llegó a perder. También las bolsas europeas han subido, aunque muy ligeramente, avanzan a la espera de lo que pueda comunicar el BCE sobre su actuación en los mercados de deuda. En cuanto a Grecia, hoy se han reunido Angela Merkel y Jean-Claude Juncker y han afirmado que todavía es un poco prematuro hablar de un tercer programa de rescate. Por su parte, el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Soibel ha dicho que Grecia tendrá que cumplir a lo que se ha comprometido con los programas de rescate. En lo empresarial, en el IBEX 35, vemos que IAG es la que tira del índice, se recupera después de que los precios del petróleo le golpearan en sesiones anteriores. También avanzan Indra y Abengoa. En el lado negativo, lidera las pérdidas Avertis, tras la decisión del fondo CVC de vender su participación del 7,5% en esta concesionaria. OHL y BME le siguen en pérdidas. Para José María Rodríguez, analista de Bolsa María, en principio el comportamiento de hoy podría apuntar a un rebote en el muy corto plazo. En cuanto al mercado del petróleo, lo tenemos en los niveles de 50 y 60 dólares, debido a que Arabia Saudí ha subido el precio oficial tanto para Asia como para Estados Unidos. Ya saben que tienen toda la información aquí en bolsamania.com.